Música ¿Cómo están hermanos? ¿Bien? ¿Saben que cuando vi que iban a cantar la alabanza del campamento? Hace unos días venía con la alabanza en la cabeza ¿Está bonita verdad? Y decía yo, si pudiera oír esa alabanza para que el Señor me inspire a través de ella Y mira, se dio Gloria a Dios Bueno, ¿cuántos están listos para la segunda enseñanza que tenemos de este ciclo de conferencias? Bueno, gracias a Dios, verdad, porque este tema de la santificación es algo como decía en la primera enseñanza Es algo que muchas veces desatendemos A veces pensamos que la santificación es algo como antiguo, algo que ya no se debe hablar de eso Y en la mayoría de los temas que podemos ver Nada más permítame aquí poner el cronómetro porque si no predico hasta el lunes En los tiempos que estamos viviendo El tema de la santidad es importante para el creyente ¿Cuántos entienden eso? Bueno, por lo menos cinco, verdad, suficiente Y yo quiero que usted me acompañe a primera de Tesalonicenses 4 Vamos a iniciar con el versículo clave que hemos estado usando Primera Tesalonicenses capítulo 4 verso 7 Fíjense lo que dice este versículo Dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia Sino a santificación En esta tarde ya voy a estar compartiendo el segundo tema de esta conferencia Y se va a titular el proceso de la santificación El proceso de la santificación Al mirar los sacrificios Cuando nos damos una vueltita por el Antiguo Testamento Nos daremos cuenta que el sacrificio del Antiguo Testamento Creo que todos tenemos de alguna manera conocimiento, verdad De todo lo que se efectuaba en el tabernáculo El sacrificio de animales, verdad Para el perdón o en este caso para expiación del pecado Nos damos cuenta que todo eso no pudo agradar al Señor El sacrificio que el hombre hacía para agradar a Dios Se encontraba corto, verdad No cumplía con lo que Dios exigía Y Dios mismo en la palabra Les decía a su pueblo Quien les traía los animales El sacrificio en el servicio Todo lo que el hombre Humanamente podía ofrecer a Dios El Señor les decía Sus sacrificios me son abominables Sus sacrificios no cumplen con la Expectativa que tengo como Dios Habían dos problemas en el Antiguo Testamento El cual nos ayuda a entender un poquito más El sacrificio de Jesús y por qué es tan necesario Y uno de esos problemas Era que el sacrificio de los animales No podían pagar por los pecados cometidos de la gente Pudimos entender en Mateo 5 Como Jesús habla de no solamente los pecados Que cometemos visiblemente con nuestras manos Palabras, etcétera Sino que Jesús se fue más allá Cuando dijo Ustedes escucharon que fue dicho No adulteres, verdad Pero yo os digo Que el que mira Y codicia en su corazón A otra mujer Que no sea la suya Y también cabe para la mujer Codiciar a otro hombre Que no sea con el que está casado Jesús dice Es adulterio Y adulteró Entonces el estándar de Dios Nos vamos a dar cuenta Que no fue que subió Sencillamente el hombre lo minimizó Lo minimizó con el fin de Tratar de agradar en esa Vamos a decir Obediencia sencilla Ni aún minimizándolo podía agradar a Dios Y el primer problema que vemos es este No pudieron agradar a Dios Para el pago Por los pecados Pero pasaba otro problema Y este segundo problema Es que Cuando el hombre En el Antiguo Testamento Antes de Cristo Cuando trataba de cumplir Con los sacrificios Llevaba su mejor animal Se sacrificaba Sirviendo a Dios Buscando El perdón de pecados El hombre se encontraba Pecando aún más Y que sucedía La deuda Seguía creciendo Es como que usted Tome un préstamo En el banco Y le digan Los intereses Son un 10% Por ejemplo Pero tiene que pagar tanto Y usted paga Los intereses Pero también El pago mensual Pero usted se da cuenta Que al pagar y pagar Se da cuenta Que cada vez que va A les Vamos a decir A la cuenta Para ver cuánto debe Se da cuenta Que la Bueno sigo repitiendo La cuenta Se va a dar cuenta Ahí que la La deuda Sigue creciendo Y en vez de bajar La deuda Sigue creciendo Quien quiere tomar Un préstamo Y pagar Y deber más Bueno Esa era la idea De cuando el hombre Trataba de agradar A Dios Con los sacrificios Pero nos damos cuenta Que muchos de ellos Confiaron en el sacrificio Pero unido Con la promesa Había una promesa En Abraham Que el Señor Había dado Para que todos Confiaran en lo que venía El cual era el Mesías Jesucristo Y en el Mesías Habían tres promesas ¿Verdad? Una de esas promesas Era Perdón de pecados Entonces Aquí vemos una Una diferencia En el Antiguo Testamento La palabra Perdón de pecados En si no era perdón Era que cubría Los pecados Era como que se iba Apilando tus pecados A ir a una cuenta Para que luego El Mesías Cuando venga Los absorbiera Fíjense Entonces no importa Cuántos En un momento El Rey Salomón Sacrificó 120 animales 120 mil Perdón 120 mil animales ¿Cuántos de aquí Saben de animales? ¿Verdad? Bueno pocos Pero imagínese usted Un animal Cuando usted lo degolla ¿Verdad? Del sangrero Ahora imagínese usted 120 mil Para el sacrificio Del Señor Y el Señor Concluye diciendo Sus sacrificios Me son abominables Porque no era Solamente pagar O sea El sacrificio Para perdón de pecados No solamente era eso Era que El corazón Seguía igual El corazón Seguía pecando Y era pagarlo Sacrificando animales Y pecando Sacrificando animales Y pecando La promesa Número dos Del Mesías Prometido Lo que prometía Era número uno Perdón de pecados Número dos Vida eterna Pero número tres Es Que Dios Prometió A través de Ezequiel Que nos iba a dar Un corazón nuevo Un corazón nuevo Y en ese corazón nuevo Era donde el creyente En Cristo En este caso Iba a poder Ser perdonado Por la sangre Del Cordero Pero a la misma vez Crecer en santidad Para no pecar Y crecer en pecado Sino más bien Vivir en santidad Por ejemplo La promesa Venida del Hijo Cuando dicen El Mesías venía En la mente De los judíos Ellos veían Que venía El Mesías Como un conquistador Venía el Mesías A erradicar A Roma A los grecos A Grecia A todos Los reinos Paganos Nuestro Mesías Viene y va a eliminar A todo el mundo Esa era la mentalidad De ellos Viene riqueza Viene bendición En la agricultura Vamos a ser poderosos Sobre todo el mundo Nos damos cuenta Que el Señor Viene de la manera Más humilde Nace en un pesebre Hijo de carpinteros En vez de un caballo blanco Se monta en un burriquito Y ellos se quedaron Por eso no lo conocieron O lo identificaron Como el Mesías Y la razón es Que yo creo Como pastor Que se repite La actitud De la iglesia De pensar Que el sacrificio De Jesús Fue efectuado Para hacernos ricos Incluso para sanidad Física De nuestro cuerpo Incluso para no tener Problemas Y cuidarnos De accidentes Y aunque todo eso Dios puede Eventualmente Y con algunos Hacerlo No ese es El propósito central Del evangelio O el sacrificio De Jesús Jesús vino Para perdonarnos Sus pecados Ofrecernos Vida eterna Pero por tercero Es importante Cambiar nuestro corazón Vamos a Romanos Capítulo 15 Para ver Algo que Pablo Dice Romanos 15 Versículo 15 El apóstol Pablo Hace una Mención a algo Aquí que lo vamos a ver Lo vamos a usar Como una referencia Dice Romanos 15 Versículo 15 Dice Mas Os he escrito Hermanos Aquí le está hablando A cristianos Dice En parte Con atrevimiento Como para haceros Recordar Por la gracia Que Dios Me es dada Para ser ministro De Jesucristo Fíjense lo que dice A los gentiles Todos conocemos Que Pablo O la mayoría Sabemos que Pablo Fue un apóstol Separado Para el ministerio De los gentiles Los gentiles Son los no judíos ¿Verdad? Seríamos nosotros Fíjense lo que dice A continuación Ministrando El evangelio De Dios Es decir La palabra De salvación Para que los gentiles Les sean Ofrenda Agradable A Dios ¿Verdad? Pero luego termina diciendo Al final Sanctificada Por El Espíritu Santo Ahora Aquí en este texto Podemos ver Claramente Que Dios Demanda Y espera Una ofrenda Sanctificada Hace un momento Cuando veníamos El pastor Y la familia Veníamos de camino Para acá Para la iglesia Escuchamos que Chuy estaba ¿Verdad? Predicando Nada más en el cortito Minuto Lo escuchaba hablar De que Si tú tienes algo Contra tu hermano Y vienes a traer Tu ofrenda Dice La palabra Que Dios No la recibe Porque Dios No está interesado En tu dinero Sino en tu vida Para Dios Es más importante El ser humano Que lo que hacemos O lo que le damos A Dios Entonces En un momento El Señor le dijo Reprendiendo a los fariseos Le dijo ¿Ustedes Piensan que lo que Santifica El templo Es el dinero? No Es el templo Que santifica el dinero O sea la ofrenda En este caso Le dice a los fariseos En otras palabras Todo lo que hacemos Para Dios Debe ser Santificado Nuestras palabras Nuestro servicio Nuestro estilo de vida Aún la ofrenda Que damos Ya sea en dinero O en sacrificio vivo Tiene que ser santificada Para que sea Aprobada por Dios En verdad Somos Ofrenda Agradable a Dios Una pregunta Que debemos Tomarnos un segundo Y preguntarnos ¿Soy yo una ofrenda Agradable a Dios? ¿Soy yo? Pregúntese En el silencio De su corazón ¿Qué significa Ser una ofrenda Agradable a Dios? Romanos 12 Voy a estar leyendo La versión nueva Biblia viva Una versión un poquito Más sencilla Romanos 12 Versículo 1 Dice lo siguiente Dice Por esto Hermanos Aquí también Está hablando A creyentes Fíjense que le está Hablando a cristianos Dice Tomando en cuenta El amor Que Dios nos tiene Su Biblia Reina Valera Reina Valera Dice Por las misericordias De Dios Mostró su amor Por la misericordia Dice Les ruego Que cada uno De ustedes Se entregue Fíjense Se entregue En sacrificio vivo Luego dice Santo Y luego termina Esta versión Diciendo Es el único Sacrificio Que a él Aquí Dios Le agrada Entonces fíjense Piensa nada más Usted cuando usted Va a un restaurante Va con su familia A comer Usted Pide la comida Pide bebida Y le pasan un vaso O una copa ¿Verdad? Y usted nota Que cuando el mesero Trae la copa Tiene como un chorrito Negro el vaso Por fuera ¿Qué es lo primero Que decimos? ¿Me puedes cambiar El vaso por favor? ¿Verdad? Decimos Cámbiame ese vaso Si quieres Se lo limpio No, no Dame otro No sé Que fue lo que Se le echó frío Ahí ¿Verdad? A veces Hasta con las manchitas De agua Así sabe Que cuando el agua Se seca Sin limpiarla Quedan como unas manchas Como unos mapitas ¿Verdad? Bueno Hasta eso decimos No, no, no Lávalo Límpialo Si nosotros Siendo pecadores Somos exigentes En cuanto a la limpieza Cuanto más Dios Exige una ofrenda santa De su pueblo En este verso Vemos número uno La entrega Dice que entreguemos Que presentemos Dice la reina Valera Nuestros cuerpos En sacrificio vivo Ahora es importante Porque dice Romanos 12 Uno Sacrificio vivo Porque ya Cristo Leímos en la primera enseñanza Que una vez y para siempre Hizo perfectos A los santificados Una sola ofrenda De muerte Y eso lo vemos En el reflejo De cuando el Señor Le pide a Isaac Dame tu hijo Isaac Tu único hijo Era un reflejo De lo que venía Era un mensaje Profético Del Mesías Que iba A redimir a su pueblo Y cuando Abraham Levanta el cuchillo Le dice Abraham Detente Porque he visto Que eres hombre de fe He visto que me amas Porque me has dado Tu único hijo Pero sencillamente Dios Estaba dejando Impregnado en la mente De su pueblo Que para la próxima El sacrificio De entregar un hijo No iba a detener Toma así como un tiempo De meditar en la cruz Y la mira en su mente Trata de imaginársela Y si usted comienza A analizarla Y decir Era yo quien merecía Esa cruz Muchas veces Pensamos que un pago O el pago Por los pecados Fue que el señor Sacó su chequera Hizo un cheque De lo mucho que tiene Y dijo Ahí paga Lo que los muchachos Deben ahí No Hace En el retiro Me comentaba Jonathan Que anda por ahí ¿Dónde anda Jonathan? Anda por ahí Y me decía Que en una enseñanza El que predicaba Decía Usando un ejemplo Del sacrificio De Jesús Decía este predicador No porque Lo que Jesús hizo Fue que pagó por ti Sacó ¿Verdad? Por ejemplo Su chequera Y pagó por ti Te hizo libre Y me comentaba Jonathan Me dice Cuando escuché Porque yo expliqué Que el señor No sacó su chequera O sacó de su riqueza Y dio algo O mucho No El señor dio todo Él se puso en tu lugar Y cuando entendemos eso Decimos El señor Cargó Con todo el dolor Que produce el pecado Con toda la suciedad Que provoca el pecado O que produce el pecado Todo lo malo Que el pecado Produce El señor Cargó con eso ¿Sabía usted Que el pecado duele? ¿Cuántos se avergüenzan Cuando pecan? El pecado duele Especialmente Cuando amamos a Dios Y nos damos cuenta Que nuestro señor Cargó con todo eso Se entregó Por nosotros Dio su vida Por ti Y por mí Para que seamos libres Del pecado Libres Del sistema De este mundo Que nos arrastra Pero también Libre de la muerte Tendremos vida eterna Y por eso Aquí Romanos Comienza Hablando de entrega Es el primer paso Para el agrado De Dios Nuestro sacrificio A Dios Consiste en rendir Nuestra voluntad A Dios Vivir Únicamente Para la gloria De Dios Segundo En este verso Aparece la palabra Santo Estudiamos que la palabra Santo Se nos atribuye A los creyentes Que significa Sencillamente Separados Por Dios Y para Dios Es importante Esas dos Por Dios 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 su hijo Nos salvó Y nos puso aparte Así como Dice Mateo 25 Como separa El Señor Las ovejas ¿De qué? De las cabras Así nos separó Pero ahora También nosotros De manera voluntaria Debemos vivir Una vida Separada Del mundo Del pecado Y de todo aquello Que vaya Contra la voluntad De Dios Con el fin De agradar A nuestro Dios Ahí está la palabra Santo Separados Cada día Vivimos Huyendo Absteniéndonos Negándonos Al deseo carnal Que resiste Hacer la voluntad De Dios Separados Como instrumentos Purificados En las manos De Dios He visto Que a la iglesia Llega mucha gente Con ese gran anhelo De servir Y que bonito Es servir Es lo mejor Que El mejor trabajo Que puede tener Alguien Es servir a Dios Pero hay un requisito Bíblico Un requisito De parte de Dios Y es Debemos de vivir En santidad Separados Del pecado Como vasija Limpia Preparada Para hacer Un instrumento En las manos De Dios Porque muchas veces Vemos a los grandes Hombres de Dios Las grandes mujeres De Dios Y lo vemos Predicar por una hora Y decimos Que bien habla Que bien enseña Pero si preguntamos Su vida Detrás de la predicación Ahí es donde tenemos Que mirar Su ejemplo Su testimonio Cómo trata Su esposa El predicador Cómo se somete La esposa A su esposo Según dice Efesios 5 Cómo son los hijos Los jóvenes En la casa Todo Tiene que ser Santificado Todo Todo Absolutamente ¿Está usted de acuerdo? Punto 3 En este versículo Es la palabra Agradable a Dios En su reina valera Dice Santo Perdón Sacrificio vivo Número 1 Número 2 Santo Y número 3 Es agradable a Dios Y aquí Nos preguntamos Cómo puedo Es una pregunta Que algunos De manera honesta Hacen Pastor Cómo puedo vivir Para agradar a Dios Bueno Hay tres cosas Que te van a servir Como principio Y de esta Se derivan las demás Muy fácil Total confianza Total dependencia Y obediencia Es muy sencillo ¿Para qué necesito La confianza en Dios? ¿Por qué debo confiar? Porque ya Explicamos Que en el Antiguo Testamento El hombre El ser humano No podía No tenía la capacidad De agradar a Dios En sus fuerzas Necesitaba la ayuda de Dios Para agradar a Dios Un ejemplo Que usé en el campamento Que siempre me ha gustado Es Explicaba que Si existe alguna persona Que nada más ve Con sus lentes Y se le pierden La pregunta es ¿Cómo encuentra Esos lentes? Concluimos Que necesitamos Los lentes Para encontrar Los lentes Fíjense Que es raro ¿Verdad? Necesito ¿Dónde están mis lentes? Y luego te lo pones ¿Dónde están los lentes? Ya los tengo Bueno Asimismo La misma idea Necesito a Dios Para agradar a Dios Entonces Todo lo que hacemos Aquí Miren Un ejemplo les pongo Es algo que a mí me pasa ¿Sabe lo que yo hago Cuando me siento bien El súper espiritual? ¿Verdad? ¿Cuántos se han sentido En algún momento Así como que Dios tuvo que haberse Agradado de mi servicio? A mí me pasa Que cuando eso pasa Ya me di cuenta Que se levantó El campeón interior Que traigo ¿Verdad? Y luego me siento Y comienzo a hacer Un análisis Y digo Miren Si yo fuera el mejor Vamos a poner el predicador El mejor del mundo No agradaría En mis fuerzas Humanamente a Dios Ni en un 0.1% Si yo fuera el mejor Ahora quítenle ese pedazo No soy el mejor ¿A dónde quedo? En el 0.00.00 Y ya se me va El orgullo Entonces Todo lo que hacemos Para Dios Siempre quedará imperfecto ¿Sí o no? Si yo les digo La silla Ahora yo que tengo Buen ojo Para lo que está Chueco La silla No están derechas Ya comenzamos mal Ya Le fallamos a Dios Porque la silla No están derechas Un ejemplo claro Pero cuando pensamos En un Dios perfecto Que recibe tu ofrenda Tu servicio Fíjense De manera aprobada ¿Por qué la recibe aprobada? Porque lo que hacemos Lo hacemos Confiados En el sacrificio De su hijo Siempre uso el ejemplo De ¿Saben lo que es un garabato? En mi país Un garabato Es cuando los niños Comienzan a Hacer un rayón Ahí Y le dicen al papá Feliz cumpleaños Eso es un garabato Y cuando el papá Lo ve Se alegra o no El padre ¿Sí o no? Porque la obra Quedó mejor Que la de Da Vinci ¿Verdad que no? ¿Por qué le agrada? Porque su hijo Mostró amor Confiado en él Es como el regalo Del hijo Que tiene cinco años Vamos a comprarle Un regalo a papá Y le traen Su regalote ¿Pero de quién Era la tarjeta de crédito? Del papá Entonces nuestro servicio Es así Nuestro servicio es Necesito a Dios Para agradar a Dios Ahí está la confianza La dependencia Obviamente habla De que todos Dependemos de Dios Somos seres dependientes Antes de predicar Es algo que he aprendido Mi oración es Dame gracias Señor Dame garganta Dame inteligencia Dame todo Para que la palabra llegue Y todos la reciban Y por tercero La obediencia El cual es nuestra responsabilidad Entonces la obediencia Que yo tengo Hacia Dios Depende de la confianza Y de la dependencia Si quiero agradar a Dios Porque la palabra Ya nos enseñó No podemos agradar a Dios No importa lo que tú hagas Puedes tener voz De Celine Dion Y puedes Lo que tú quieras Y siempre Siempre Te vas a quedar Corto En la perfección De servir a Dios Eso mata La envidia Y los celos Porque si tú no puedes Ni yo La gracia es lo único Que nos queda ¿Cuántos dicen amén? Todo lo que hacemos Como cristianos Mis hermanos Deben hacer de una vida Total En total confianza En total dependencia En el hijo Por eso es que la palabra dice Es imposible Agradar A Dios Sin café Dice el pastor Sin fe ¿Verdad? Es imposible Todo lo que hago Lo hago Confiado En lo que su hijo Hizo Tanto levantar Las manos Estamos levantando Las manos Adorando a Dios Cantar a Dios Orar Servir a Dios Todas estas prácticas Son aceptadas Por Dios Cuando nacen De un corazón Que ha sido Santificado El sacrificio De muerte Del Cordero El cual es Jesucristo Pagó por nuestra Deuda Esta deuda Detuvo la ira De Dios Sobre nosotros Y a la misma vez Nos otorgó Un corazón Nuevo Según ese Quien nos Profetiza Con que fin El Señor Nos da Corazón Nuevo Obviamente Para que vivamos Como su hijo Vivió Miren Cuando hablamos De Jesús Hombre Esa es la enseñanza De lo que es Cristología El estudio De Cristo Una de las cosas Que nos ayuda Cuando vemos A Cristo Hombre Porque vino Como hombre Porque Dios No muere Tuvo que venir Encarnado Primera Timoteo 3.15 Dice Grande es el Misterio De la piedad Dios Fue Encarnado Pero no solamente Para morir Sino que vino Para modelarnos Y dejarnos Bien claro Que significa Vivir una vida Que agrada a Dios Por eso Cristo Vino en forma De hombre Entonces nosotros Cuando leemos La palabra Es mirando El carácter De Cristo El modelo De Cristo Imitando a Cristo Dependiendo de Cristo En el poder Del Espíritu Podemos vivir Como Él Pero muchos dirán Es que Pastor Cristo fue perfecto Y yo no Ahí es donde Dios Le llama a la santificación Le llama lenta Y progresiva Por eso es tan importante Ahora que pasaría Y me gustaría que usted Trate de irse En este viaje En su mente Piense esto Todos cuando cantamos Cristo viene Cristo ven Ven pronto Su venida está cerca De alguna manera De manera automática Todos somos aprobados Nos imaginamos Entrando Arrodillándonos Para recibir la corona De justicia Y ya estamos En nuestra mente Ya estamos En el reino de Dios Pero sabe usted Que el Para que eso se dé Para que lleguemos A la meta Como Pablo dice Debemos enfocarnos En la carrera Que tenemos aquí Yo no puedo decir Voy a comprar una casa Voy a comprar Una casa Para mi familia Pero desde ahora Voy a comenzar A despilfarrar el dinero Y por fe Dios me va a dar una casa ¿Verdad que no funciona así? Son las decisiones Que tomo cada día Con el dinero Ahorrando Siendo disciplinado Que me va a llevar a eso Como la vida cristiana Igualmente Son las decisiones Que tomamos De manera bíblica Que van a dejar Un resultado De santidad En nosotros Porque si no No viene un paquete De FedEx Y te toca la puerta Ah mira Te llego de parte del Señor La caja de santidad ¿Verdad que no llega? Señor dame paciencia Ahí está UPS Tindum Le trajimos una caja De parte del Señor Paciencia No mis hermanos La palabra dice Que la prueba De nuestra fe Produce Paciencia ¿Qué pasaría Si al llegar Pregunto A la presencia De Dios De nuestro Señor En aquel día Somos desaprobados ¿Qué pasaría? Vamos a Primera de Corintios Vamos a usar un ejemplo Primera de Corintios 3 Voy a leer la versión Nueva Traducción viviente No está muy diferente A la Reina Valera Así que usted puede Seguirme ahí Primera de Corintios 3 Versículo 10 El apóstol Pablo Usa un ejemplo Aquí con algunos elementos Que vamos a ver Que nos van a ayudar A entender Algunos puntos Que nos van a edificar Pablo lo conocemos Como el apóstol Que edificaba Levantaba iglesias Plantaba iglesias Muchos entienden Y Pablo llegaba A un lugar Así como Casa de oración Así comencé yo Me imagino que también David Comenzamos un grupo pequeño Viene un pastor De casa de oración Nos supervisa Se confirma El llamado pastoral Porque no es que ponen A cualquiera Y ya luego Se queda un encargado Y poquito a poquito La iglesia va creciendo El fundamento De plantar una iglesia Es Jesucristo No hay ningún otro fundamento Podemos tener el servicio Dentro de un edificio Como lo podemos tener En la playa Como en el campamento Donde sea Tenemos un edificio Porque todos sabemos Que es necesario Pero no es en sí El edificio de Cristo No es este Sino nosotros Pablo cuando plantaba Una iglesia Lo que él dejaba Marcado era Que el fundamento De todo es Cristo Ahora si aquí hay alguien Que sabe de construcción No me deja mentir En este ejemplo No sé si usted De repente va manejando Por la autovía O por la carretera El highway Y usted luego mira A su derecha Y ve que hay un hueco gigante Y están las palas mecánicas Los bulldozers Están trabajando Excavando Y todo eso Y muchas veces decimos Wow Parece que van a hacer Algo grande ahí ¿Por qué decimos eso Si no hay ni una columna Levantada todavía? Porque todos sabemos Que cuando se hace Un fundamento Tan grande Es porque lo que va encima Es grande Entonces si Cristo Es el fundamento El cual los apóstoles Dice Sobre edificado Sobre la doctrina De los apóstoles El cual es Cristo Cristo es la roca ¿Verdad? No la arena Él es la roca Pero ahora usted y yo Tenemos que edificar Tenemos que ahora Poner los Blocks Los ladrillos Espiritualmente hablando Pedro le llama Piedras vivas Y cada uno tenemos O debemos de ver Cómo estamos edificando ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo Si alguno edificare Sobre la roca O sobre la arena Vendrán los problemas De la vida Vendrán los golpes Los insabores Y si estás en la En la roca Vas a estar de pie No sé si usted No sé aquí Cómo pasó en Houston Pero algo que sí Vi en Nueva York Es que en el tiempo De la pandemia Muchos que se hacían Llamar cristianos En ese tiempo Se enfriaron Se alejaron Y ya no sabe uno Si en verdad eran creyentes O si no estaban Sobre la roca No sabemos Pero los demás Se mantuvieron firmes Se mantuvieron ahí Ahí estaban sobre Cristo Y por eso el Señor dice Que cuando estamos Edificando sobre la roca Cuando vengan los problemas De la vida El cual van a venir De una manera o de otra Nos vamos a quedar firmes En la fe Voy a leer desde el versículo 10 Primera de Corintios 3 Dice la nueva traducción viviente Dice Pablo Por la gracia de Dios Se va a dar cuenta Que Pablo repite siempre La gracia La gracia Porque él sabe Que no es por su capacidad humana Dice Yo eché los cimientos Como un experto En construcción Como perito arquitecto Dice ahora Luego el texto Ahora Otros Edifican encima Fíjense Pablo como apóstol Puso el cimiento Pero otros Edifican Y le está hablando La iglesia a los corintios Pero cualquiera Que edifique Sobre este fundamento Y les quiero decir esto Aquí el texto Se puede utilizar En principio Hasta de familia Esto En principio Como pastores O en principio Como tu propia vida cristiana Lo que vamos a leer Aunque le está hablando La iglesia a los corintios De como iban a edificar El cuerpo de Cristo Esto aplica en principio A todos nosotros De manera individual De manera colectiva Familiar Etcétera Dice Cualquiera que edifique Sobre este fundamento Tiene que tener Mucho cuidado Dice esta versión Dice Pues nadie puede poner Un fundamento Distinto Del que ya Ya tenemos Que es Jesucristo El que edifique Sobre este fundamento Podrá usar Una variedad De materiales Y aquí sencillamente Va a usar Elementos De manera figurativa Metafóricamente hablando Para que Para que lo espiritual El cual es invisible Lo podamos traer A nuestro entendimiento Básico Y lo podamos comparar Y entender Por eso se usa Metáforas en la Biblia Dice El que edifique Sobre este fundamento Podrá usar Una variedad De materiales Y luego define Dos elementos O dos tipos De elementos Número uno Elemento Número uno Oro Plata Piedras Preciosas O joyas Otro elemento Aquí Que menciona Pablo Es madera Heno Y paja Dice luego Pero el día Del juicio El fuego Revelará Revelará la clase De obra Que cada constructor Ha hecho Dice El fuego Mostrará Si la obra De alguien Tiene algún valor Si la obra Permanece Este constructor O ese constructor Recibirá Dice el texto Recompensa Ahora Pablo Está aquí Utilizando Dos elementos El cual Tienen un efecto Diferente Al ponerle O sea Al unirlo Al fuego Hay una diferencia En como Si le ponemos fuego Al oro O si le ponemos fuego A la madera O a la Ojarasca A la paja Pero como Sabemos Cuáles son Las obras De oro Verdad Y como Sabemos Cuáles son Las obras De madera Aquí Pablo Está utilizando Metafóricamente El oro Con un sentido Metafórico Representando Lo incorruptible El oro Está representando Lo incorruptible Lo eterno Y lo santo Figurativamente Usa el oro Refiriéndose A lo incorruptible Lo eterno Y lo santo Mientras que La madera Representa Todo lo contrario Lo corruptible Lo perecedero Y lo mundano Primera de Pedro 1 Versículo 3 Fíjense lo que dice El apóstol Pedro En esta carta Dice Bendito el Dios Y Padre De nuestro Señor Jesucristo Que según Su grande misericordia Nos hizo renacer Para una Esperanza viva Dice Por la Resurrección De Jesucristo De los muertos Para una herencia Fíjense lo que va a decir Incorruptible Esa es la herencia Que vamos a recibir Como creyentes Incorruptible Incontaminada E inmarcesible E inmarcesible Esto define Lo santo Que no se Corrompe No se Contamina Y tampoco Se marchita Dice luego El texto Reservada en los cielos Para vosotros Que soy guardados Por el poder De Dios Mediante La fe Para alcanzar La salvación Que está preparada Para ser manifestada En el tiempo Postrero Fíjense lo que dice Luego En lo cual Es importante Lo que va a decir A continuación Vosotros Os alegráis Nos alegramos De la vida eterna Si o no De las promesas En gloria En Cristo Yo a veces Trato de soñar Despierto Con esa promesa Pero a veces No se ni como Imaginármelo Pero yo se Que va a ser Grande Y para siempre Y dice el texto En lo cual Se alegran Nos alegramos Y luego dice Aunque Aquí viene La realidad Que todos Como creyentes Tenemos Aunque ahora Por un poco De tiempo Si es necesario Tengáis que ser Afligidos En diversas pruebas Ahora el libro De Santiago Dice que nos gocemos Cuando llega La prueba Y muchos piensan Que lo que significa Gozarse Es cuando llega El dolor Así como Un masoquista Ríete Brinca Salta Ríe O sea Gózate Y sencillamente No se está refiriendo A una reacción Emocional El gozo No es por el dolor Que viene O el sufrimiento O la prueba Sino por lo que Produce El dolor Aquí las hermanitas Que tienen hijos Saben que El embarazo Es difícil Ocho o nueve meses Ahí cargando ¿Verdad? Con la pancita Pero todas Saben que Van a enfrentar Un día De mucho dolor El día Del parto El día De dar a luz Todas están Conscientes De eso Pero están Contentas Si o no Están alegres Porque No están alegres Por el dolor Que van a enfrentar Por eso Están nerviosas Pero están alegres Por lo que Va a salir Después Que den a luz Santiago En ese mismo Sentido Dice Gozaos Cuando Enfrentéis Diversas pruebas Sabiendo Entendiendo Que la prueba De nuestra fe Produce paciencia Entonces Esto nos ayuda A que cuando Venga la prueba Tengamos Muy presentes De que la prueba Que Dios Permite en tu vida No la que La que por causa Del pecado Viene El cual también Dios usa Pero no es lo mismo Sería otro tema Pero la que Dios Envía tu vida Aún tú andando En obediencia Cuando se han hecho La pregunta Si yo soy obediente ¿Por qué me pasó esto? Yo soy fiel a Dios Yo diezmo Ofrendo No falto a la iglesia Doy mi vida Por el servicio Y mira lo que me pasa Quizás Hay Hay a quien Piense así Pero nunca olvidemos Que estamos parados En la gracia No somos merecedores De nada No importa Yo por ser pastor No estoy exento De tener un accidente Que Dios me guarde Pero me puede pasar Me puedo enfermar Me puede dar el COVID ¿Cuántos pastores murieron Del COVID? Entonces Dios No promete nada En la tierra Pero si promete La vida eterna En los cielos Eso nos ayuda A que cuando llegue La prueba La vamos a mirar Con diferente lente Llegó la prueba Yo sé que Dios Va a usar esto Como un medio Santificador Sigo leyendo Dice Aunque por un poco De tiempo Si es necesario Tengáis que ser Afligidos En diversas pruebas Para que sometida A prueba Vuestra fe A ver si de verdad Tienen fe ¿Cuántos saben Que no se prueba La fe Cuando todo está bien? ¿Cuántos dicen Amén a eso? No Yo no sé si Cuando el Señor Me da una bendición Como le llamamos ¿Verdad? Ah me llegó un regalo El día de mi cumpleaños El Señor me bendijo Con un regalo ¿Verdad? Bueno ¿Cómo sé que tengo fe? Porque dije Gloria a Dios No Es cuando viene la prueba Que ahí sabemos Lo que va a salir Sigo leyendo Dice Para que Sometida a prueba Vuestra fe Mucho más preciosa Que el oro El cual Aunque perecedero Es decir El oro Se prueba con fuego Le voy a agregar esto Para que se entienda La fe Sea hallada En alabanza Gloria Y honra Cuando sea Manifestado Jesucristo Cuando Moisés Tuvo el encuentro Con Dios En la salsa ardiente Moisés Vio una Una imagen Una visión Esa visión Era una Imagen profética De Cristo Hombre Cristo Deidad Cristo Dios Y hombre Pero Moisés Estaba apacentando Las ovejas de yetro Y miró así al fondo Y vio Una Una Un árbol Llamado zarza Que estaba Encendido En fuego Me imagino yo En mi Mente humana Que según No le vio El humo Porque el humo Es el resultado De la incineración De algún material Es cuando se hace Ceniza Algo Porque Moisés Dice Como es que Este árbol Está encendido En fuego Y no se quema No se consume Es la palabra Bueno me imagino Se acerca Unimamente No se hace Pregúntese En su mente Que fue lo que Lo santificó Sencillamente La obediencia El señor le dijo Quítate la sandalia Humildemente Se quitó la sandalia O a lo mejor Hizo así Bueno Ahí vemos Ahí vemos Porque estamos Enfatizando Desde la primera enseñanza Que la obediencia Del creyente A la palabra De Dios Es lo que Santifica Quien santificó Moisés En ese momento Dios Como fue Santificado Por la palabra Que produjo La santificación La obediencia Si Moisés No se quita Su sandalia Si pisa Explota Así se lo pongo Bien claro Lo mata La presencia De Dios Pero Dios Por la promesa Del hijo Que todavía Faltaban miles De años Por cumplirse Si han escuchado Cuando algún predicador Dice Lo que Jesús hizo Pagó el pecado Pasado Presente Y futuro Bueno En ese momento Ya La promesa Estaba teniendo Efecto La de Jesús En la vida De Moisés En la vida De Samuel En la vida De David Etcétera Los que murieron Que aparecen En Efesios Los del antiguo Testamento Que murieron En fe Ahí están Los de Hebreo 11 Y vemos que Moisés Se acerca al Señor Y puede unirse A la salsa ardiente Porque obedeció Lo que Dios dijo Ahí no pasó Nada mágico Nada extraño Obediencia No era que Porque luego Salen los predicadores Que dicen Es que la sandalia Al venir por el camino Se llenó de polvo Y ya comienzan A buscarle mil vueltas Al texto No, no, no Dios dijo Haz esto Y si lo obedeces Yo te santifico Punto Acán No toques el anatema Varón Esa no es tu mujer ¿Por qué no señor? Anatema Si sigues preguntando El por qué No vas a obedecer Amén El fuego En este caso Representa La perfecta E incorruptible Santidad de Dios Eso representa El fuego En la salsa La salsa Representa La mortalidad Y debilidad Del ser humano Y Dios estaba Enviando un mensaje Ya Con esto Porque luego Vemos todo esto Hasta Cristo Otra figura La vemos En el tabernáculo Cuando el Señor Le dice a Moisés Que haga el tabernáculo En Éxodo 25.10 Se lo leo bien rapidito Dice el Señor a Moisés Harán también Un arca de madera De acacia Ahí está la madera La madera de acacia Si usted ve Documentales del África ¿Cuántos le gustan? Esos de animales Y leones Y elefantes Tres Dos Algunos Hay un árbol Que parece nada más Una rama Y está así como de lado Y está en todo el desierto Del África Y el Sahara Hay muchos Y es un árbol Bien raro La palabra es bien feo No tiene nada de atractivo La madera de acacia O el árbol de acacia Es la que el Señor Escoge para hacer Su El arca Diríamos No Toma mejor Pino Cedro Algo lindo La más fea Pero estaba enviando Un mensaje Con esa Madera de acacia Luego dice el texto Cuya longitud Será de dos codos Y medio Su anchura De codo y medio Y su altura De codo y medio Y la cubrirás Que dice el texto De oro puro Es decir Cuando entrabas Al lugar santo Al lugar santo No al santísimo Al cual también habían Instrumentos De madera Y de oro Al cual estamos hablando Aquí del arca Desde que entrabas La mayoría Debo aclarar Eran de madera Cubierto de oro macizo Oro puro Y por donde quiera Que lo mirabas Era madera Perdón Oro Oro Pero dentro Era de madera Era algo Por así ponerlo Para que tenga sentido Feo Un árbol Que no era atractivo Pero estaba Cubierto De oro Que representa La santidad Y divinidad Del señor Un solo instrumento En el lugar santo No tenía madera Era todo oro Alguien sabe El candelabro Representa El espíritu santo Cristo Se unió a nosotros El espíritu vino A morar En nosotros Somos uno en Cristo Por medio al espíritu Y nos damos cuenta Que aquí vemos La unión De lo corruptible Y lo incorruptible En un solo cuerpo Lo que quiero aquí Dar a entender Esto obviamente Era una representación Directa de Jesucristo De su Humanidad Y su deidad Juntas Pero también apuntaba A la vida del cristiano Nacido de nuevo Como templo Del espíritu santo El cual la presencia De Dios Ahora iba a morar En tabernáculos Ambulantes Se acuerdan En la historia De los hechos Dice que se asentó Fueguito Sobre su cabeza Algo así Dice verdad Porque Que significa Esa imagen Bueno En el tabernáculo Una de las maneras Que encontraban El tabernáculo Era a veces Por el fuego Que descendía Del cielo Que consumía La sangre Pero ahora Ese fuego Representa La presencia De Dios En nosotros Y por la fe En Cristo Ya no tenemos Que degollar Más animales Sino confiar Sino confiar En la sangre Derramada Lo incorruptible De Dios Iba a transformar Lo corruptible Del hombre El apóstol Pablo Les explica A los corintios En 1 Corintios 15 Versículo 53 Que era imposible Que nuestro cuerpo Corruptible Heredara La vida eterna Era imposible Pablo les enseñaba Que esto corruptible Este cuerpo de muerte Como Pablo En Romanos 7 Lo dice Fíjense lo que dice El apóstol Pablo En 1 Corintios 15 Verso 53 Comienza diciendo Pero es necesario Es necesario Fíjense lo que dice Que esto corruptible Se vista De incorrupción Y esto mortal Se vista De inmortalidad Aquí hace referencia De dos cosas Si se dan cuenta Y Jesús Usa este lenguaje También Del cuerpo físico El que podemos tocar Y el alma La vestidura Que Pablo está hablando Es la espiritual El espíritu Esa es la vestidura Si alguno está en Cristo Una nueva criatura es Las cosas viejas pasaron Jesús utiliza Este lenguaje De alma y cuerpo En Mateo Cuando pregunta No es La comida Más O sea No es la vida Más importante Que la comida Y el cuerpo Más importante Que el vestido ¿Por qué os afanáis? Y ahí usa el ejemplo De alma y cuerpo Bueno Pablo Hace lo mismo Sigo leyendo Y cuando esto corruptible Se haya vestido De incorrupción Y esto mortal Se haya vestido De inmortalidad Entonces Se cumplirá La palabra Que está escrita Sorbida Es la muerte En victoria La palabra de Dios Lo que es la Biblia Que estudiamos Está llena De tipos Metáforas Y ejemplos Figurativos Para darnos A entender Por eso Conocemos Acerca de las Parábolas De Jesús El ejemplo De cuando Jesús Dice La palabra Es como una Semilla Todos entendemos Como se siembra Una semilla Germina Cuando entra En tierra fértil Y Jesús usa Ese tipo De ejemplos Metafóricos Pero hay dos Elementos Metafóricos En la Biblia Que son Dos elementos Sanctificadores Número uno Es el agua Jesús utiliza Mucho este lenguaje También El agua Metafóricamente Digo Y número dos La sangre Por ejemplo El agua Es la palabra Que al obedecerla Nos limpia por dentro Al obedecer la palabra Es como si fuera Esa agua Que nos limpia El corazón Por ejemplo Bien rapidito Dice Ezequiel 36.25 Eso es profético Cuando O sea Aquí está Ezequiel Profetizando Del nuevo nacimiento Que iba a suceder Ezequiel 36.25 Dice Esparciré Sobre vosotros Agua limpia Pregunto ¿Se está refiriendo Literalmente A agua? La que Tengo aquí ¿Usted cree? Pregunto ¿Usted cree que es agua Literalmente hablando Física? Líquida ¿Verdad que no? Bueno Vamos a ver Lo que dice el texto Esparciré Sobre vosotros Agua limpia Y seréis Limpiados De todas Vuestras Inmundicias Y de todos Vuestros Ídolos Os Limpiaré Por otro El otro punto El cual es la sangre Es la sangre Derramada En la cruz Que sirve para No solo Para perdonarnos De nuestros pecados Pasados Sino de los futuros Para eso sirve La sangre Pero fíjense El cordero Que ahora tenemos En el cual creemos Fue Sacrificado Una vez Por eso Ahora nosotros Nos presentamos a Dios En sacrificio vivo No muerto Y vemos que esta sangre Sirve De muchas Sirve para dos cosas Muy importante Cada vez que nosotros Como creyentes Pecamos Dios espera Escuche bien Que vengamos Delante de él A confesar Él quiere que vengamos De inmediato Y confesemos El pecado Que hemos cometido ¿Cuántos creyentes Cometen el error? Cuando pecan Se sienten avergonzados Y no quieren Acercarse a Dios Es al revés Se alejan de Dios Que es lo que El enemigo quiere Pero la palabra dice Que cuando Constantemente De manera práctica Al pecar Corremos a Dios Y le presentamos Es como el niño ¿Cuántos padres Les agradaría Cuando sus hijos Cometen un error Que vayan primero Donde usted? Levanten su mano Yo creo que todos ¿Verdad? ¿Por qué fuiste Donde tu amiga? ¿Por qué no me dijiste? Queremos que vengan Donde nosotros Asimismo Dios quiere Porque Dios lo sabe Todos No nos estamos Escondiendo de él Primera de Pedro 1 Fíjense lo que dice Hablando de la sangre Primera de Pedro 1 Versículo 1 Aquí está el apóstol Pedro saludando Y fíjense lo que dice Dice Pedro Dice Pedro Dice Pedro Apóstol de Jesucristo Dice a los expatriados De la dispersión En el punto Galacia Capadocia Asia Y Bitinia Elegidos Según la presencia Presencia de Dios Padre En santificación Del espíritu Y luego dice Para obedecer Y luego dice Y ser Rociados Con la sangre De Jesucristo Ahora fíjense Aquí hay tres De lo que estamos hablando En este texto Se encierran La santificación La obediencia Pero vemos aquí Como Pedro Habla de ser Rociados Con la sangre Ahora Quizás usted Ha escuchado Quienes Verdad Comienzan a rociar Su carro Con la sangre O a lo mejor La casa Declaro la sangre Sobre mi negocio Para que me vaya bien Pues no significa eso Que la sangre Fue derramada En la cruz Para que mi negocio Prospere No significa eso O sea No es para eso Sino que cada vez Que el creyente Peque Venga en confesión Por eso hablamos De la confianza Y confiar En lo que ya Jesús hizo Y creer Que si yo confieso De todo corazón Y me aparto Del pecado Alcanzaré misericordia Y perdón de Dios Pero hay algo Que sucede allí Que a veces No miramos Es que no solamente Dios perdona Sino la palabra dice Y nos limpia De toda maldad Fíjense Mientras más Vengo Ante Dios En confesión Más limpiado Soy de mi pecado Más consciente Estoy de mi condición Y más Se refleja La necesidad De Dios Que tengo Hay gente Que no les gusta Ir al hospital Porque dicen Es que yo sé Que si voy El doctor Me va a decir Que algo tengo Y dicen Mejor no voy Y se mueren Sin saber De que murieron Bueno Muchas veces Pensamos que Dios Así es Es como un beneficio No Bueno Dios lo sabe todo No tengo que confesar Miren La práctica De confesión Nos ayuda Siempre a estar al día En donde nos encontramos Nos ayuda A dejarles saber a Dios En reverencia Señor Pequé contra ti Así como David Confesó Así mismo Debemos nosotros De igual modo Venir delante del Señor Primera de Juan Capítulo 5 Primera de Juan 5 Fíjense lo que dice Este texto Dice Este es Jesucristo Que vino Mediante agua Y sangre Sencillamente Se está refiriendo Que el Señor Fue bautizado Pero también murió Derramó su sangre Pero si pensamos bien El bautizo en las aguas Tiene un efecto simbólico Por la fe Cuando usted se bautiza Que le dice su pastor Usted está simbólicamente Sumergiendo su cuerpo Y dejándolo allí El cuerpo de muerte El cuerpo de la carne Y sale Figurativamente Simbólicamente Por fe Como una nueva criatura Ahora El agua No es bendita No es que cuando sales Se acabaron los pecados Oí por ahí Que alguien me dijo Que a ese que enterraste Sabe nadar Y luego sale ¿Verdad? ¿Por qué hacemos Este tipo de cosas simbólicas? ¿Saben para qué? Para no olvidar La ceremonia en la iglesia Tiene un efecto La imposición de manos Todo eso Para que se quede La imagen grabada Para que te acuerdes Que un día Hiciste públicamente Un compromiso con Dios De enterrar El viejo hombre La vieja mujer Y dejarlo allí Y cada vez que se levante Otra vez Todos los días Pero es un acto simbólico Representando la limpieza De la inmundicia del mundo Por la fe Somos limpiados No por el agua El agua El evento del agua Lo hacemos El bautizo Para no olvidar Pero Dios Por la fe Que tú pones en él Tu confianza Te santifica Te purifica ¿Se acuerdan Cuando el pueblo Salió de Egipto Lo primero que sucedió? Pasaron por el mar rojo ¿Se dan cuenta Que no es el agua Porque ni se mojaron Creo yo? Dice que pasaron en seco Pero es simbólico Es simbólico Como dice Pedro Este Este El mar rojo Representa el bautizo Para nosotros Pero tiene un ejemplo O una Referencia A la limpieza Luego vemos La sangre Dice el texto No mediante agua solamente Sino Mediante agua y sangre Y el espíritu Es el que da testimonio Porque el espíritu Es la verdad Porque tres Son los que dan testimonio En el cielo El padre El verbo Y el espíritu santo Y estos tres Son uno Y tres Son los que dan testimonio En la tierra El espíritu El agua Y la sangre Y estos tres Concuerdan Cristo Viene a la tierra Se bautiza Sin tener que hacerlo Pero nos deja ejemplo Y vemos como Todo esto De manera simbólica Nos está dejando Un mensaje Recordar De que no solamente El día de tu bautizo Debes enterrar Tu carne Sino todos los días Como decía la alabanza Aquí vemos Que el primer elemento Santificador El cual es el agua Estamos viendo Es el agua espiritual Obviamente la palabra Que nos limpia Cuando la obedecemos El apóstol Pablo Por ejemplo Vayan conmigo Efesios 5 25 Usa un ejemplo Con el agua Como un elemento Santificador En el matrimonio Y aquí Pablo Le dice a los esposos A los maridos Efesios 5 25 Dice Maridos Amad A vuestras mujeres Así como Cristo Amó A la iglesia Dice luego Y se entregó A sí mismo Por ella Con que fin Para santificarla Fíjense Cristo se entregó Por la iglesia Para santificarla Dice Habiéndola Purificado En el lavamiento Del agua Y aquí el texto Nos dice Que es el agua Dice Por la palabra Cuantos de nosotros Al tener sed Vamos a la nevera O al refrigerador En mi país Le decimos nevera Al refrigerador Y usted abre Y bebe agua Cuantos tienen Verdad El deseo De bañarse Va y se baña Y usted usa El agua Con ese fin Todos tenemos Conocimiento De que el agua Es un elemento Limpiador Que limpia Yo creo que No siempre Vemos la palabra Como el agua Que nos purifica A veces decimos Ay no leí la Biblia ayer Tengo que leerla hoy Y es como un compromiso Como que te están Es más de conciencia Cargada Que de necesidad Espiritual Voy a leer Para decir No yo leí la Biblia ayer Incluso el Salmo 119 Lo leí entero Pero no se te quedó Nada La palabra de Dios Para nuestra alma Es el agua Que nos limpia De toda inmundicia Nos purifica De toda iniquidad El libro de Hebreos En el capítulo 10 Lo dice de esta manera Hebreos 10 Verso 16 Dice el autor de Hebreos Este es el pacto Que haré con ellos Después de aquellos días Dice el Señor Pondré mis leyes En sus corazones Y en sus mentes Las escribiré Añade Y nunca más Me acordaré De sus pecados Y transgresiones Fíjense lo que Lo que dice este texto Dice el Señor Que en vez de escribir La ley En las tablas de piedra Como Moisés la tenía La iba a escribir En la tabla De nuestro corazón Y se está refiriendo A la palabra Y el espíritu En la vida del creyente Miren La palabra de Dios Muchas veces La menospreciamos Porque quizás No nos tomamos El tiempo De entender Que hace la palabra En el creyente Nos damos cuenta Que al obedecerla Eso lo estudiamos En la primera enseñanza El espíritu Entra en acción Al obedecer la palabra El espíritu Entra en acción Pero hay algo Que el espíritu Produce en nosotros Es el anhelo De alimentarnos Con la palabra El anhelo De santificación El deseo De hacer la voluntad De Dios Y mientras Estamos obedeciendo Muchos ignoran Perdón Muchos ignoran Que simultáneamente Al obedecer la palabra Somos Sanctificados Lo dice la palabra En primera de Juan Uno siete Sigo leyendo Estoy en Hebreos Diez Dieciséis Dice Pondré mis leyes En sus corazones Y en sus mentes Las escribiré Añade Y nunca más Me acordaré De sus pecados Y transgresiones Dice Pues donde hay Remisión De estos No hay más Ofrenda Por el pecado Así que hermanos Teniendo libertad Para entrar En el lugar Santísimo Fíjense lo que dice ahí Porque el tabernáculo Ya no existe El de piedra El de oro No existe ¿Cuál es el tabernáculo? ¿Sabía usted Que nosotros ahora Tenemos comunión Con Dios En el templo Que somos nosotros? Fíjense Para entrar En el lugar Santísimo Por la sangre De Jesucristo Por el camino Nuevo Y vivo Que nos abrió A través del velo Dice esto Es de su carne Y teniendo Un gran sacerdote Sobre la casa De Dios Acerquémonos Con corazón ¿Qué? Sincero Es un corazón Sincero En este texto ¿Qué significa? La palabra Acercaos Con corazón Sincero Significa Que no nos vamos A acercar a Dios Pretendiendo De que no somos Pecadores Con una actitud De yo no falto Yo no fallo Yo no peco No Todo lo contrario Entrando a la presencia De Dios Con un reconocimiento Genuino De que yo sé Que soy pecador Y yo sé Que peco Y entro Entendiendo eso Y por eso Necesitamos Lo que antes decía La confianza En su hijo Porque cada vez Que vengo A su presencia Vengo Con necesidad Vengo Reconociendo Que soy Pecador Continúa el 22 Acerquémonos Con corazón Sincero En plena Certidumbre De fe Luego dice Purificados Los corazones De mala Conciencia Si saben Que cuando Pecamos Se nos queda La memoria Del pecado Si saben eso Pecamos Señor Aquí está Mi pecado Perdóname Pero como que Se queda Se queda La memoria De lo mal Lo que hice mal Y por eso El texto Nos habla De confianza De confiar En que así De fácil Cuando confesamos Genuinamente Y nos apartamos Del pecado Dios Nos perdona Y Dios Nos limpia Y cada vez Que la sangre Y el agua Del Señor Que es su palabra Nos limpia En el libro De las memorias No aparece Ningún pecado Escrito Para que en aquel día Cuando estemos Delante de él Esos libros De las memorias Estén en blanco Y el libro De la vida Tenga tu nombre Escrito Hay algo Que Que lo he analizado Mucho Y es algo Que es tan peligroso Para el cristiano Y es que la palabra Dice que vendrá Un día De gran apostasía Ese día vendrá Y no importa Que oremos Hagamos lo que sea Va a venir Porque lo dice La palabra Segunda de Tesalonicenses La pregunta es ¿Quiénes son Los que apostatan? ¿Son los no creyentes O los cristianos? No tiene sentido Abandonar la fe Sin tener fe ¿Verdad? La pregunta Es la siguiente ¿Cómo es que Un cristiano Creyente en el Señor De momento apostata? Se aparta de Dios Y la conclusión Que me vino a la mente Obviamente Porque estoy hablando Del tema Es porque No vivió Una vida constante En su propia Santificación Y poco a poco Poco a poco Fue dando pasitos Por eso dice Hebreos Para que lo cojo No se salga Del camino Y fue dando Pasitos Pasitos Como hablamos Algunos pastores Decíamos ¿Sabía usted que el adulterio Nadie cae en adulterio? Así como que va caminando ¿Verdad? Y cae en el hoyo Nadie cae En adulterio Nadie Ay es que Me robé algo Pero no sé Ni como pasó Lo planificaste Porque nadie Comete adulterio Así de hoy a mañana ¿No? Primero comienza Con un saludito Me das tu teléfono Ahí te mando la foto Y ahí comienza Y luego Adulterio Y por eso es que Cada día debemos De manera urgente Permanecer en la palabra Buscar la santidad Sin la cual nadie Verá al Señor El Salmo 119 Dice ¿Con qué limpiará El joven su camino? Con guardar su palabra El joven El mayor Todo el mundo El segundo elemento Que estábamos viendo Es la sangre Primera de Juan 1 Versículo 7 Para ir sobre el final La sangre por otro lado Es otro medio Por el cual Dios Nos purifica Para que tengan Una idea ordenada El agua El cual es la palabra Al obedecerla Limpia mi vida Limpia mi corazón Limpia mi camino Pero la sangre Me perdona Y limpia mi maldad Fíjense La maldad Es la intención Del corazón No es tanto el hecho La maldad Es algo que tenemos Muy arraigado En el corazón Tú puedes estar Lleno de maldad Y nunca matar a nadie Ni robarte nada Ni adulterar Pero estás lleno de maldad Odias Tienes rencor No perdonas Necesitas santificación Fíjense lo que dice Primera de Juan Capítulo 1 Verso 7 Aquí hay una palabra Que muchos Al leerla Como que nos confunde Y le voy a decir Por qué Cuando lo leamos Primera de Juan 1 Versículo 7 Dice el apóstol Juan Pero si andamos en luz Como él está en luz Tenemos comunión Unos con otros ¿Qué significa andar en luz? Bueno Una posible traducción De andar en luz Significa sencillamente Andar en el espíritu Andar en la palabra ¿Verdad? Se entiende muy sencillo La luz es la vida de Dios Cuando el Señor dijo Sea la luz Fue la luz Y la vida de Dios Se impregnó en la tierra Y había vida Pero en el contexto de Juan El texto parece decir Lo siguiente Que un cristiano Que anda en luz Es aquel Que reconoce su pecado No lo esconde Anda abierto al Señor Y cada vez que peca Siempre tiene pendiente Que Dios lo está mirando No es lo mismo Cuando el niño Se levanta en la madrugada Con la puntita del pie ¿Verdad? Abrir el refrigerador Y ahí va a comer pastel A las dos de la mañana Que lo haga delante del padre Y en ese caso De su padre O de su madre Entonces andar en luz Aquí significa Andar consciente Obviamente practicando la palabra Pero muy consciente De que somos pecadores Y aquí es donde parece Contradecirse Porque como puedo ser Vivir en santidad Y a la vez Esa es la diferencia Una persona me preguntó Una vez Pastor ¿Qué diferencia hay Entre el que peca Y el que peca? Yo entendí lo que me dijo ¿Verdad? El cristiano que peca Y el no cristiano que peca O el cristiano Hablando de los cristianos El cristiano que peca Y el cristiano que peca Así me dijo Y le dije ¿Me quieres decir Entre uno Que peca negligentemente Y otro que peca Practicando la justicia? Y me dice Más o menos Le digo Te pongo un ejemplo sencillo La vida cristiana Imaginemos que es como Tiro al blanco Arquería ¿Verdad? Tirar la flecha El Señor quiere que cada día Estemos preparando la flecha Creo que el pastor hablaba Cómo los padres deben De preparar a los hijos Como flechas Y lanzarlos A hacer la voluntad de Dios Dios quiere vernos En todo tiempo Preparando la flecha Atezando el arco Mirando el blanco Ocupados Y tirándole Pero al tirarle ¿Cuántos saben Que vamos a fallar? Entonces Dios está mirando Que estás practicando Y él te va a perfeccionar Y cada vez Le vas a dar más al blanco Y más al blanco Y más Pero hay cristianos Que ni preparan su flecha Ni encuentran su arco Y mucho menos la tiran Ese cristiano Va camino a la apostasía El cristiano que no vive Ocupado en la voluntad de Dios Va en dirección a muerte Dice Romanos 8 Porque el ocuparse De la carne Es muerte El ocuparse del espíritu Es vida y paz Todos los días Debemos de buscar la manera Hay días Que yo les confieso Hay días Que no quiero leer la Biblia No quiero ¿Qué hago? La pongo en audio Hay que ser sinceros ¿Sí o no? Porque de repente No tengo deseo de leer Me duele la cabeza No quiero leer Pero no dejo de alimentarme Si no Si no quieres La comidita sólida Te hacemos la sopita Bueno Si no quieres leer la Biblia Por lo menos en audio Algo tenemos que hacer Para mantener Nuestra alma Alimentada Santificada Etcétera Y por eso aquí el texto Cuando dice Si andamos en luz Es consciente De que pecamos Pero es Cuando pecamos Ocupados En la justicia Es cuando le tiro al blanco Y fallo Señor Pequé Sigue tirando Señor Cuando fui a pedirle perdón A esta persona Me habló mal Y yo le contesté mal Hazlo otra vez Señor Señor Se me salió esta palabra Bueno Amárrate la boca Algo hay que hacer Si o no Pastor Vengo porque mis ojos Verdad Miro las mujeres Que no son mi esposa Ahí hay que levantar barreras Especialmente en los estados Que hay calor Así es ¿Quieres agradar a Dios? Tienes que negarte Y levantar barreras Levantar muros Para que tus ojos Sean del Señor Como dice Job ¿Verdad? He hecho ayuno Para no mirar Jovencita Lo he guardado Pero hay un propósito Porque somos santificados Con un fin No nada más No es que el cristiano No puede hacer de nada No, si Podemos hacer mucho Yo le he pasado súper bien En el campamento Hablando de la palabra Comimos Es una vida muy, muy linda Y yo no quiero otra ¿Cuántos dicen amén? Sigo leyendo Dice Tenemos comunión Unos con otros Al andar en luz Y la sangre de Jesucristo Su Hijo Nos limpia de todo pecado Quiere decir este texto Que si yo vivo Obedeciendo la palabra Fíjense Si yo vivo Obedeciendo la palabra Tendré comunión No con todos En la iglesia Sino con aquel Que ama a Dios Y también Anda en la palabra Si ve la diferencia Si ve la diferencia La palabra Koinonia Significa comunión Significa que yo voy A encajar bien Con el que quiere Agradar a Dios Yo quiero andar contigo Si tú quieres Agradar a Dios Porque estamos de acuerdo Dice la palabra ¿Podrán andar dos Que no estén de acuerdo? No Entonces aquí dice Que si andamos en la luz En la palabra Dice que podremos Tener comunión Unos con otros Y que sucede Dice el texto Que al tener comunión Unos con otros Hay un trabajo interno Que a veces ignoramos La sangre De Jesucristo Nos limpia Y aquí limpiar Significa borrar La maldad Del corazón Sanctificarnos Por eso es que Cuando vemos El propósito De por qué me niego Es para obedecer Y ser santificado Es importante esto Dice El texto Más adelante Si decimos Que no tenemos pecado Eso es andar en tinieblas Nos engañamos A nosotros mismos Y la verdad Que dice No está en nosotros Si confesamos Nuestros pecados Él es fiel y justo Para perdonar Nuestros pecados Y limpiarnos Ahí está De toda maldad Si decimos Que no hemos pecado Le hacemos a él mentiroso Y su palabra No está en nosotros Fíjense lo que el texto Nos dice ¿Cómo puede ser Que un cristiano Fiel peque? El texto dice Si tú dices Que no tienes pecado Si dices Que no pecas Eres mentiroso O sea El Señor Está muy consciente De que fallamos Él lo sabe Pero es la actitud Que tomamos Ante el pecado Que el Señor Está mirando ¿Cómo lo estás Enfrentando? ¿Estás buscando La santidad? ¿Te estás Negando a la carne? Eso es lo que Dios está viendo El agua Y la sangre Tiene un uso Metafórico En la palabra Y no es que Debemos de bañarnos Con ella ¿Verdad? No es untarnos La Biblia Porque si Hay de todo Hay quienes Se untan la Biblia O la abren O piensan que Tiene un poder Mágico Es obedecerla Es el contenido Que trae Permitir que Entre en nuestro corazón Los fariseos Para concluir Tenían esta idea De Este concepto Erróneo De que si se lavaba Las manos Esto Tenía un poder Santificador Quiero que me acompañen Mías rapidito A Mateo 15 Versículo 1 Mateo 15 Verso 1 Aquí hay un Argumento entre Jesús y los fariseos Porque ellos Toman del libro De Levítico La ley levítica Enseñaba Que si tu tocas Algo inmundo O algo pecaminoso Que con agua Te lavaras Y era una práctica Ceremonial Que apuntaba A la pureza De Cristo Todo era un mensaje Para lo que había De venir Por eso el Nuevo Testamento Dice Todo eso era sombra De lo que había De venir Y que sucede Los fariseos En el versículo 1 Mateo 15 Dice entonces Se acercaron a Jesús Ciertos escribas Y fariseos De Jerusalén Diciendo ¿Por qué tus discípulos Quebrantan la tradición De los ancianos? Fíjense No están defendiendo La ley de Dios Sino la tradición Dice Dice Porque no se lavan Las manos Cuando comen Pan Respondiendo Él Jesús le dijo ¿Por qué también Vosotros Quebrantáis El mandamiento De Dios Por vuestra tradición? Esto que estamos Viendo hermanos Es el fariseo Escondido Que tenemos Que llegamos A la iglesia Y le damos Más valor A la práctica Religiosa Que aquí hacemos Por así decir Ceremonial Que a lo que Dios Llama santo A lo que Dios Llama obediencia De repente Dices Tienes tu dinero El diezmo del Señor Ahí está ¿Verdad? Lo tienes apartado Y surge una necesidad En tu familia Y dices No, que se mueran Esto es del Señor O sea En otras palabras Eso es lo que muestran aquí No, no, no Esto es del Señor Y podemos ser Tan, tan, tan Hipócritas En ese sentido De agradar a la iglesia Incluso hasta el pastor Y todo el que me ve Pero en mi casa No estoy dando testimonio Del amor de Dios Dice el Señor Porque Dios mandó Diciendo Honra a tu padre Y a tu madre Y el que maldiga al padre O a la madre Muera Irremisiblemente Pero vosotros decís Fariseos Cualquiera que diga A su padre O a su madre Es mi ofrenda a Dios Todo aquello Con que pudiera ayudarte Ya no ha de honrar A su padre O a su madre Así habéis invalidado El mandamiento de Dios Por vuestra tradición Hipócritas Bien profetizó De vosotros Isaías Cuando dijo Este pueblo De labios Me honra Más Más su corazón Está lejos de mí Pues en vano Me honran Enseñando como doctrinas Mandamientos de hombres Y llamando así A la multitud Les dijo Oíd Y entended No lo que entra En la boca Contamina al hombre Más lo que sale De la boca Esto Contamina Al hombre Una hermana Me llamó Una vez Por teléfono Pidiendo un consejo Ella vive En otro estado Es una señora Ya entrada en edad Ella sirve En una iglesia Y ella me decía Que el pastor Estaba enojado Con ella Y le digo A ver Por qué está enojado El pastor Con usted Me dice Lo que pasa Es que mira Yo soy maestra De niños Yo soy esto Ya me dijo Y según la lista Que me dio Está de lunes A sábado En la iglesia Sirviendo Y me dice Mi esposo Verdad No es cristiano Y él me pidió Que me quedara en casa Con él El domingo Y el pastor Está enojado conmigo Me quiere quitar Del ministerio Y no sé qué Ahora fíjense El problema Que estamos viendo aquí Está sirviendo De lunes a sábado Su esposo Le pide un día Que pase con ella Y el pastor Quiere que ella le diga No Me tengo que ir A la iglesia Ahora Nos enseña la palabra Que debemos Desatender A nuestra familia Para estar en la iglesia ¿Verdad que no? No ¿Debemos de congregarnos? Claro que sí Pero debemos Por el precio De congregarnos Ofender a los nuestros Ahora hay casos Diferentes Hay casos Yo sé Pero en este caso Esta mujer Está fielmente Sirviendo En todo El único día Que su esposo Tiene Es el domingo Y le dice El pastor Que no Que no la va a usar Que no puede servir Se enoja con ella Miren Aquí vemos Como Jesús Más adelante En el versículo 15 Dice esto Respondiendo Pedro le dijo Estoy todavía en Mateo 15 Verso 15 Explícanos esta parábola Jesús dijo También vosotros Sois aún Sin entendimiento Esta reprensión Esta reprensión vino Porque estaban Preocupados Por como se sentían Los fariseos No entendieron Porque estaban Escandalizados Como Jesús Le habló A los líderes De Israel No entendéis Que todo lo que Entra en la boca Va al vientre Y es echado En la letrina Pero lo que Sale de la boca Del corazón Sale Y esto Contamina al hombre Porque del corazón Salen los malos Pensamientos Los homicidios Los adulterios Las fornicaciones Los hurtos Falsos testimonios Las blasfemias Y estas cosas Son Las que contaminan Al hombre Pero el comer Con las manos Sin lavar No contamina Al hombre Aquí contaminar Se está refiriendo Al corazón No a las manos O a algún virus No Se está refiriendo A la contaminación Del corazón Los fariseos Pensaban Que si se lavaban Las manos De manera ceremonial Esa actividad Iba a producir Santidad en ellos Y esos le dicen No Están equivocados Ustedes necesitan Otro tipo de agua Y les agrego Necesitan Sangre también En el sentido Del perdón Y aquí nos damos cuenta Que el Señor Nos llama Como creyentes Para que vivamos Una vida de santidad Y no hay nada Que humanamente Podamos hacer Para nosotros Ser Humanamente Santificados Sino confiar Depender Y obedecer Su palabra Para que el Espíritu De Dios Haga la obra En nosotros Termino diciendo Lo siguiente Sin santidad Nadie le verá Dice la palabra Muchas veces Ignoramos Que Han venido Preguntas Le compartí al pastor Que siempre me preguntan Acerca de la salvación Y la santidad Y la palabra Es clara Cuando habla De la apostasía Nadie planifica Apartarse de Dios Así De un día Para otro Es el cada día Desatender la palabra No congregarnos No orar No buscar al Señor No servir a Dios Que te va de manera gradual Llevándote A una frialdad A una tibieza O una tibieza Luego a una frialdad Al punto que luego No quieres nada con Dios Es progresivo Así como la santidad O santificación Es progresiva También lo es La apostasía Termino leyendo Primera Corintios 15 Y ahí concluimos Primera Corintios 15 54 Termina el apóstol Pablo La carta De los Corintios En el capítulo 15 Dice Y cuando esto Corruptible Se haya vestido De incorrupción Y esto mortal Se haya vestido De inmortalidad Entonces Se cumplirá La palabra Que está escrita Sorvides la muerte En victoria Pregunta ¿Dónde está O muerte Tu aguijón? ¿Dónde O sepulcro Tu victoria? Ya que el aguijón De la muerte Es el pecado Y el poder Del pecado La ley Termina diciendo Más gracias Más gracias Más gracias sean dadas A Dios Que nos da ¿Qué dice? La victoria Por medio De nuestro Señor Jesucristo Así que hermanos míos Amados Estad firmes Y constantes Creciendo Creciendo En la obra Del Señor Siempre Sabiendo Que vuestro trabajo En el Señor No es en vano Póngase de pie Por favor Quiero que se tome Un minuto Si puede Por un segundo Cerrar sus ojos Vamos a darnos Unos segunditos Y Permitir que Todo lo que hemos Recibido Comience A encontrar Espacio En el corazón Comenzar A Planificar El No salir De aquí Y olvidar Lo que hemos Recibido Yo pienso Que una De las luchas Que el cristiano Tiene Una de ellas Es mantenerse Enfocado Día a día En lo que Tiene que hacer En el Señor En enfocarse En la santidad Del Señor Porque muchas Veces En este lugar Cambiamos El chip Y al salir Lo volvemos A cambiar Y se nos Olvida Y no hay Efecto Pasan Los años Pasan Los días Y no Vemos Cambio Y quien Quiere Pedalear La bicicleta Sin cadenas Nadie Yo quiero Ver cambio En mi vida Yo quiero Ver transformación ¿Cuantos Quieren eso? Vamos a hacer Una oración Yo quiero Orar Para que El Señor En esta Obra No solamente Te confirme Lo que Hemos Hablado Sino Para que Tú Allí En tu Intimidad Hagas Un compromiso Todos sabemos Que al hacer Compromisos Decimos Es que no lo voy A cumplir La razón Por qué Digo Hacer Compromisos Es para Recordar Recordar Que Dios Nos llama A santidad Recordar Que Tengo Una iglesia Local Donde puedo Ser Pastoreado O pastoreada Y tengo Gente Que vela Por mi Tengo Gente Que cuida De mi Tengo Maestros Tengo Líderes Servidores Que están A la disposición De este lugar Para que tu alma Sea bendecida En sentido Espiritual Para que seas Santificado Por la palabra Jesús en Juan 17 Oraba Al padre Por los discípulos Y decía Padre Santificalos En tu verdad Tu palabra Es verdad Somos Santificados Por la palabra Como iglesia Démosles Valor A la palabra De Dios Si Dios Te ha llamado A servir Si Dios Te ha llamado A alguna área De su Reino De su voluntad Ya sea Dentro De la iglesia Cuál es El edificio El ministerio O fuera Necesitas Vivir una vida De santidad Necesitas Limpiarte De todo pecado Piensa En todo Lo que En sucia Tu relación Con Dios En este momento Tráelo a memoria No tengas pena Tráelo a memoria Y Señor Tengo esta parte En mi vida Que no me permite Vivir en santidad Como pastores Nunca le decimos A las ovejas En lo personal Que deben hacer Si votar su televisión O no votarla Si cerrar su facebook O no cerrarlo Yo pienso que ahí Cada uno de nosotros Sabemos En lo personal Que debemos De quitar Del medio Para que pueda Fluir mi relación Y mi santidad En el Señor Todos sabemos Todos conocemos Nuestras faltas Tu conoces Tu viga Y yo la mía Yo pienso Que Dios Nos da este tiempo Y nos vuelve Otra vez A lo esencial De la vida cristiana La santidad La santificación Si tu eres uno O una Que estas ya Planificando Servir en el ministerio Comienza Con limpiar Tu camino Si tienes Problemas Familiares De pedir perdón O amargura Si tienes que Arreglar cuentas Hazlo Comienza Limpiando Y sin tu darte cuentas El Señor Te va a llamar El Señor Te va a escoger Te va a decir Te quiero usar En esta área Comencemos Con la santidad Examinemos Los esposos Como tratamos A nuestras esposas Esposas Si nos estamos Sometiendo A nuestro marido En este caso A la esposa En el temor De Dios Si estoy Obedeciendo Su palabra No porque La quiero entender Sino porque Quiero agradar A Dios Y al obedecerla Luego entiendo Luego comprendo Porque Dios Me ordena Obedecer Padre Padre en el nombre De Jesús Te pido Señor Que este lugar Señor Comenzando Desde el pastor David Su esposa Los líderes Maestros Servidores Los que aquí Se congregan Señor Que ellos puedan Amar Tu santidad Que vean La santidad Como algo Esencial No algo Que agregamos A la vida Sino Algo esencial Algo vital Para la vida Cristiana Tu eres Un Dios Santo Tres veces Santo Y queremos Que siempre Señor Estes con Nosotros Pero para Eso Señor Debemos De vivir En santidad Debemos De consagrarnos Debemos De buscar La consagración Comenzar Desde ahora A tomar Notas Que voy A comenzar A quitar Del medio Que estorba El yo Ser santificado No nos Confundamos Porque muchos Dicen tener Una relación Con Dios Y viven En desenfreno Viven mintiendo No perdonan Viven en un Pecado Deliberado Pero Dios Conoce tu corazón Y sabe Que tu te equivocas Y pecas Pero también Dios ve Tu actitud Contra el pecado Dios Dios ve Como tu buscas La santidad En su palabra Dios mira Cuando tu te miras En el espejo De la palabra Que no eres Sencillamente Un oidor Sino un hacedor De su palabra Santificanos 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 Su corazón En el nombre De Jesús Que Dios Les bendiga Mis hermanos Grazie a ti Muchas gracias Gracias.